Bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy toca hablar de un gran estudio de animación que nos ha regalado grandes adaptaciones y se ha vuelto el favorito de muchos, el estudio A1 Pictures. En comparación con otros estudios de animación de los que hemos hablado, este estudio es relativamente nuevo, de hecho apareció por primera vez en mayo de 2005. Fue creado por la división de producción de anime de Sony conocida como Aniplex, para animar sus series y producciones anime. Su fundador fue el ex productor de Sunrise, Miki Hiro Iwata. Al principio, su objetivo era supervisar la producción de algunas de las series de Aniplex al ser filial de esta. Sin embargo, pronto comenzaron a crear su propio nombre. Así, en 2006, el estudio ayudaría a coproducir su primer proyecto original llamado Senmai Samurai, una serie infantil creada por Momoko Maruyama y Ryotaro Kugamoto, que tendría 215 episodios en total. Al año siguiente, tendrían dos adaptaciones, de las cuales destacaría Okiko Furikabute, un anime de comedia sobre un niño que lucha por redimirse en el campo de béisbol. Historia escrita e ilustrada por Asa Iguchi, con 25 episodios, la cual tendría una segunda temporada con 13 episodios y un ova unos años después. En 2008, destacarían cuatro obras, empezando con Persona Trinity Soul, una serie anime japonesa que es la secuela del juego de PlayStation 2 Persona 3, llevándose a cabo la trama 10 años después de los eventos del juego, con un total de 26 episodios. También animarían Tetsuwan Birdie, una obra creada por Masami Yuki, historia de ciencia ficción que llegaría a tener 3 episodios en su primera temporada y un total de 12 episodios en su segunda temporada, titulada Tetsuwan Birdie, The Code Cipher. La otra obra sería Kuro Chizugi o también conocida por muchos como Black Butler, una serie de manga de acción y fantasía oscura escrita e ilustrada por Jana Toboso, obra que tendría una gran popularidad y un increíble éxito en su formato manga, historia de la cual el estudio adaptaría 3 temporadas entre 2009 y 2014, con 48 episodios y 7 ovas en total. La última obra de este año sería Kanagi, una serie manga ilustrada por Eri Takaneshi de los géneros drama, comedia romántica, magia y fantasía, que constaría con un total de 13 episodios y un ova. En 2009 adaptarían Senhou no Valkyria, basado en un juego de SEGA el cual tendría un total de 26 episodios. Y este mismo año nos traerían una serie que se volvería la favorita de muchos y sería un éxito rotundo, la obra titulada Fairy Tale, escrita e ilustrada por Hiro Machina, una obra que tendría una popularidad increíble, solo por debajo de gigantes del shonen como One Piece, Naruto y Cazador por Cazador, dando así el inicio de uno de los shonen más reconocidos de los últimos años, trayéndonos un total de 175 episodios en esta primera emisión. Al año siguiente, en 2010, nos traerían tres obras originales, la primera de ellas titulada Sora no Woto, historia que contaría con 12 episodios y la cual enamoraría a más de uno. Las otras dos serían Senkunu Night Ride, que tendría tres episodios en total, y Seikimatsu Okulga Queen, adaptación que sería bien recibida y tendría también un total de 13 episodios. Y este mismo año, adaptarían dos obras más, entre ellas War King, serie de manga jonkoma escrita e ilustrada por Karino Takatsu, la cual tendría buena recepción y llegaría a tener tres temporadas entre 2010 y 2015, dándole un desenlace a la historia con su tercera temporada y poco después también sacarían un spin-off de la obra. La última obra sería Togainu no Shi, una novela visual japonesa de género yaoi, videojuego que sería adaptado a anime como parte de su quinto aniversario con un total de 12 episodios, terminando así sus primeros años. El estudio había logrado hacerse de un nombre bastante reconocido en la industria, en donde destacaba su animación por siempre tener una buena calidad, ya que es un estudio que se preocupa por los pequeños detalles, siendo admirado por su dedicación. Y así empezaría la siguiente década, la cual es considerada por muchos su mejor momento, ya que nos traerían increíbles adaptaciones que lograrían obtener una popularidad increíble, haciendo que el estudio se fuera convirtiendo en el favorito de muchos. Y así, en 2011 tendrían dos historias originales, la primera de ellas sería Fractal, una serie de ciencia ficción que tendría un total de 11 episodios. Y la segunda adaptación sería Anohana, la cual tendría un gran éxito y se convertiría en la favorita de muchos, una historia que no te puedes perder con una buena animación y una trama que hará llorar a más de uno. También adaptarían Auno Exorcist, o mejor conocida como Blue Exorcist, un anime que pisaría fuerte y cosecharía una gran popularidad, con muchos fanáticos gracias a su historia atrapante y personajes entrañables, la cual tendría 25 episodios, un Nova y una película. Y antes de terminar el año, adaptarían dos series más, empezando por Utanoprince Sama, una serie que terminaría teniendo 4 temporadas entre 2011 y 2016, teniendo un total de 52 episodios y un Nova. Y la última adaptación sería Idol Master, basada en una saga de videojuegos muy populares creada por Bandai, y la cual sería adaptada teniendo en total 2 temporadas de 25 episodios cada una, 2 Ovas, una película y un spin-off de 3 episodios entre 2011 y 2017, una serie muy querida por los amantes del género de Idols. El año siguiente sería Uno Muy Bueno, el cual comenzaría con la adaptación de Uchu Kyodai, un manga japonés escrito e ilustrado por Shuya Koyoma, una serie que gracias a su emotividad, comedia y realismo, logró convertirse en un gran anime, el cual incluso sería considerado el mejor anime de este año, teniendo un total de 99 episodios y una película posteriormente. También adaptarían Suritama, una serie de comedia y ciencia ficción que sería muy bien recibida por la audiencia, y la cual tendría 12 episodios en total. Y este mismo año, se estrenaría una de las series más populares de los últimos tiempos, Sword Art Online, o mejor conocida como Saw, la cual no tardaría en convertirse en un éxito rotundo, siendo la serie de novelas ligeras más vendidas de este año. Su primera temporada tendría un total de 25 episodios y dejando a todos a la espera de más temporadas. Luego adaptarían Shinsekai Yori, un manga japonés escrito por Yuzuki Kishi, serie de drama, ficción especulativa, cosapocalíptico y de horror, que tendría 25 episodios. Y terminarían el año con Magi, el laberinto mágico, una serie de manga de aventuras de fantasía japonesa, escrita e ilustrada por Shinobu Otaka, un anime que cosecharía una gran audiencia y le encantaría a más de uno, por su trama y buenos personajes, serie que terminaría por tener 25 episodios. En el 2013, empezaría con la adaptación de Oreshura, una novela ligera japonesa, escrita por Yuji Yuji e ilustrada por Ruro, historia de comedia romántica que tendría 13 episodios. Este año, adaptarían dos historias originales, la primera de ellas sería Vividred Operation, tendría un total de 12 episodios, y Galilei Dona, un anime de acción, romance y aventura, que sería bien recibido y terminaría teniendo 11 episodios. Luego, nos traerían el anime mejor conocido como Oreimo, el cual anteriormente había sido adaptado por el estudio Ike, y esta segunda temporada pasaría a manos de A1 Pictures, con un total de 3 episodios y 3 onas. También, este año nos traerían Silver Spoon, un manga japonés escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, mejor conocida por su obra maestra Full Metal Alchemist. Esta nueva serie tendría dos temporadas de 11 episodios cada una. Y para terminar el año, nos traerían la segunda temporada de Magi, titulada como The Kingdom of Magic, que como era de esperar tendría una gran recepción y un total de 25 episodios. Y el 2014 empezaría con dos historias originales, la primera de ellas es la titulada Sekai Sefuku, una serie muy entretenida que terminaría teniendo 12 episodios y un Nova en total. Y la segunda serie sería Alknoa Zero, serie de ciencia ficción y mechas que tendría 25 episodios entre sus dos temporadas. Y poco después, este mismo año regresaría Fairy Tail, con su secuela, el cual, como era de esperarse, tendría una gran recepción y más personas se enamorarían de este shonen, la cual contaría con 112 episodios más. También nos traerían la secuela de Sao, trayéndonos una gran trama que le gustaría a más de uno, con dos temporadas que les encantarían a los fans, incluso más que sus primeras temporadas, trayéndonos increíbles tramas como Gun Gale y Mother's Rosario. Y también este año llegaría la adaptación de Nanatsu no Taisai, una historia que lograría ser premiada como el mejor manga shonen en la 39 edición de los Kodansha Manga Award. Esta serie sería un éxito increíble y se convertiría en el favorito para un gran de personas, que se enamoraron con esta gran historia y personajes entrañables. Su primera temporada tendría 24 episodios y dos sobas. Este año terminaría con una adaptación que enamoraría a todos. Llegarían con el anime de Shigatsu Wakimi no Uso, una historia maravillosa de música y drama, que lograría hacer llorar a más de uno con su increíble trama, volviéndose sin duda, un anime que tienes que ver por lo menos una vez. Esta adaptación tendría 22 episodios y un nova. Al año siguiente, en 2015, nos vendrían con Saekano, una serie de novelas ligeras japonesas escrita por Fumiaki Maruto, con ilustraciones de Kurehito Misaki, una comedia romántica que tendría un total de dos temporadas con 23 episodios en total y una película que daría un desenlace a esta historia. También adaptarían otras dos novelas ligeras. La primera de ellas, la titulada Gate, la cual tuvo buen recibimiento gracias a su interesante trama, una historia que contaría con 24 episodios. Y la otra serie sería Kakusen Toshi Asterisk, la cual contaría con dos temporadas de 12 episodios cada una. También adaptarían otras series este año, como Denpa Kyoushi, Mahu Shoujo, Gunslinger y Subete Ga Efeninaru. Y en el 2016, adaptarían Bokudake Gai y Naimachi, o mejor conocido como Eroset, serie escrita e ilustrada por Heisanbe, la cual no tardaría en obtener una gran popularidad gracias a su increíble trama, que dejó maravillados a más de uno este año. También animarían Haidu Hensou no Gingar, una serie de novelas ligeras escrita por Aou Jumonji e ilustradas por Eiri Shirai, una aventura fantástica que tendría 12 episodios y un ova. Este mismo año, nos traerían Ice Utternate, una serie de anime basada en la serie de videojuegos del mismo nombre de Capcom, adaptación que tendría 24 episodios. También, este año animarían dos obras originales del estudio, la primera sería The Project, que tendría 12 episodios y cual diría Code de 12 episodios también. Terminando el año, animarían Nanatsu no Taizai Seize no Chirushi, la cual contaría con 4 episodios especiales que serían secuela de su primera adaptación. Y también, llegaría Occultic Nine, una serie de novelas ligeras escritas por Chiyomaru Chikura, el creador de Steins Gate, que tendría 12 episodios. Y el 2017, nos vendría con varias sorpresas. Comenzarían adaptando la secuela de Aou No Exorcist, titulada Kyoto Fuhono Gen, la cual tendría 12 episodios. Otra de las adaptaciones que tendrían, sería Ero Manga Sensei, una serie de novelas ligeras escritas por su casa Puchimi e ilustrada por Hiro Kansaki. También, nos traerían una novela ligera basada en el mundo de Fate State Night. Adaptarían Fate a Procify, la cual tendría un total de 25 episodios entre sus dos temporadas. Y este año también sacarían la película The Sword Art Online Ordinal Scale, la cual tuvo una gran acogida por todo el público. Y finalizando el año, llegaría Blen S, una comedia que enamoraría más de uno con sus personajes entrañables y que contaría con 12 episodios en total. El 2018 sería un año increíble para los fans del estudio. Este empezaría con la adaptación de Grand Crest Zenki, el cual tendría 24 episodios. Pero poco después, llegaría la esperadísima segunda temporada de Nanatsu no Taizai y Mashime no Fukatsu, la cual no decepcionaría y tendría una popularidad increíble, la cual seguiría enamorando a más y más gente. Esta temporada tendría 24 episodios. Pero Nanatsu no Taizai no sería lo único que nos sería el estudio, ya que coproduciría junto a Traeger y Cloverworks la historia original de Darling in the Franks. Una historia de ciencia ficción, mechas y romance, la cual lograría una popularidad increíble en poco tiempo, convirtiéndose en la favorita de muchos rápidamente. Este año no pararía de traernos alegrías a los fans, ya que se estrenarían dos grandes series más, siendo la primera de ellas Sword Art Online Alization, secuela de la última película de la serie, la cual como era de esperarse, sería muy bien recibida. Y la otra gran serie que se estrenaría sería Herytale The Final Series, la cual coproducirían junto a Cloverworks y Bridge, la cual constaría de 51 episodios y daría el desenlace a esta increíble serie que acompañó a muchos de nosotros durante casi una década y que nos dejó momentos increíbles. Y así, el año finalizaría con dos adaptaciones más. La primera de ellas sería Persona 5 basada en un videojuego con 26 episodios y Wataku Nikoi o Amuzukashi, una comedia romántica que tendría 11 episodios y 3 sovas. Los dos siguientes años serían bastante tranquilos para el estudio. 2019 y 2020 serían dos años de poco trabajo para ellos, pero animarían dos increíbles series. La primera de ellas sería Kaguya Sama, comedia romántica que enamoraría a todos rápidamente y sería un éxito rotundo tanto en su formato manga como en su versión adaptada. Una historia con dos temporadas actualmente, con 12 episodios cada una. Y estamos a la espera de su tercera temporada, la cual muchos de nosotros estamos ansiosos por disfrutar. La otra gran adaptación sería Sword Art Online Alicization War of Underworld, la cual sería un gran éxito como ya nos tienen acostumbrados, y en la cual nos traerían una animación increíble y efectos especiales espectaculares, que enamoraría a más de uno de nosotros. Esta temporada sería dividida en dos partes entre 2019 y 2020, con un total de 23 episodios. En 2020 también adaptarían 22-7, Imnosis Mike, diseñó Kunosik Grifa. Y este 2021 se habría estrenado 86, una adaptación que ha interesado a más de uno y promete bastante, la cual no hace mucho que terminó su primera temporada, pero ya se ha anunciado su segunda temporada para este mismo año dentro de muy poco. De la cual, hace pocos días el trailer ha sido revelado, y que muchos de nosotros estamos a la espera de esta segunda parte. También, este mismo año se espera Visual Prison, una historia original del estudio que se espera llegue en el mes de octubre, y la cual parece bastante interesante. Y no nos podemos olvidar de otro estreno que se dará también en octubre, la película de South Progressive. La historia se desarrollará durante los eventos de la primera temporada de la serie, con el encuentro entre Kirito y Asuna, cubriendo los eventos en el primer piso de Aincrad, una película que nos tiene emocionados a muchos de nosotros. Esperamos que cumpla sus expectativas y sea un gran largometraje que todos nosotros podamos disfrutar. El estudio A1 Pictures, sin duda alguna, ha estado posicionándose poco a poco como uno de los mejores estudios de la industria, a pesar de ser relativamente joven, el cual ha tenido un gran impacto y ha conseguido atraer a más gente a este mundo de la animación japonesa. Un estudio que siempre muestra cariño por los trabajos que hace y nos lo demuestra con su gran calidad y gran atención a los pequeños detalles, lo cual ha logrado enamorar a muchos de nosotros y lo ha vuelto el estudio favorito para muchos otros. Sin duda alguna, cuando miras una adaptación de este estudio, sabes que estás viendo un producto de alta calidad, hecho con amor y trabajo duro, que difícilmente te va a decepcionar. Esperemos que nos siga sorprendiendo con más increíbles historias y la gran calidad que los caracteriza. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, ya que eso me ayuda muchísimo. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!